El Evangelio de los discípulos de Maús El Evangelio de los discípulos de Maús El Evangelio de los discípulos de Maús El Evangelio cuenta que justo en ese momento, cuando se calma la tempestad, llegan a la orilla, tocan tierra en la tierra de los Gerasenos. Y nada más tocar tierra sucede algo. Según Jesús pone el pie en tierra, se acerca corriendo un hombre. Un hombre al que el Evangelio describe con todo lujo de detalles. Un hombre que estaba poseído del demonio. Dice el Evangelio, apenas de salir de la barca, vino a su encuentro desde los sepulcros un hombre poseído por un espíritu impuro, que vivía en los sepulcros y nadie podía tenerlo sujeto, ni siquiera con cadenas. Porque había estado muchas veces atado con grilletes y cadenas, y había roto las cadenas y deshecho los grilletes, y nadie podía dominarlo. Y se pasaba noches enteras y los días por los sepulcros por los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Al ver a Jesús desde lejos, corrió y se postró ante él, y gritando con gran voz, dijo, ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal, espíritu impuro de este hombre. ¿Qué tengo que ver yo contigo? Lo que sucede es que, como recordarás, Jesús acaba sacando, expulsando a los demonios de aquel hombre, y los demonios le piden que no los haga salir de la región, y les piden, concretamente, le piden a Jesús que vaya, que los mande a una piaga de cerdos que pastaba por allí. Y Jesús se lo concede, van los demonios, sacan los cerdos, y en manada, se precipitan por un acantilado hacia el mar. Una escena de película sobrecogedora, y los pastores, los porqueros, van corriendo al pueblo a anunciar lo que había pasado, y la gente del pueblo se acerca, lógicamente, a expectación, ha pasado algo sobrecogedor, y lo que le piden a Jesús es que se vaya. Efectivamente, Jesús se vuelve a montar en la barca y se va. ¿A qué ha ido Jesús a Gerasa? Jesús ha ido a Gerasa a buscar a esa persona. Esa persona que le pregunta, ¿qué tengo yo que ver contigo? Cosa que a veces nos podemos preguntar, ¿no? ¿Yo qué tengo que ver contigo? ¿Por qué? Porque me parece que esto nos sitúa en nuestra propia realidad. Y esto me parece que se ve claramente en unas palabras maravillosas, que son palabras de Fray Luis de Granada, que dice así, Considera también las palabras de la profecía con que esta entrada se refiere a la entrada en Jerusalén. Se representa, ¿qué son estas? Todas estas palabras son palabras, dice Fray Luis de Granada, palabras de grande consolación. Porque decir tu Rey y para ti es decir que este Señor es todo tuyo y que todos sus pasos y trabajos son para ti. Para ti viene, para ti nace, para ti trabaja, para ti ayuna, para ti ora, para ti vive, para ti muere y para ti finalmente resucita y sube al cielo. Para ti, igual que Jesús camina para encontrar a aquellos discípulos que se iban, igual que Jesús va a Gerasa para buscar a aquel que tiene muchísimo que ver con él. De la misma manera, Jesús se acerca a la vida de cada uno de nosotros porque tiene todo que ver con nosotros. Y esto quiero ya conectarlo precisamente con esa otra faceta que leíamos en el Evangelio del Domingo, ¿no? De los discípulos de Maús que dice que reconocieron a Jesús al partir el pan. Comentábamos ayer que ardía su corazón mientras les explicaba las Escrituras y cómo le reconocen precisamente al partir el pan. Y esto nos, de alguna forma, unifica esas dos realidades en las que cada uno de nosotros encontramos a Jesucristo. Más bien en las que Jesús nos encuentra a nosotros, que son el pan y la palabra, la Eucaristía. Y concretamente creo que esto lo puedes materializar en intentar darte cuenta de que cada día que se celebra la Eucaristía, incluso ahora, especialmente ahora, cuando no puedes ir a misa, cada misa se sigue celebrando por ti y para ti. Tiene todo que ver contigo. Y tú te puedes unir. Más bien, Jesús se quiere unir espiritualmente a ti. Porque esa misa se celebra también para ti. Y volvemos a repetir con Fray Luis de Granada. Todos sus pasos, todos sus trabajos son para ti. Para ti viene, para ti nace, para ti trabaja, para ti ayuna, para ti ora, para ti vive y para ti muere. Y para ti finalmente resucita y sube al cielo. Creo que es bueno que nos planteemos en esta situación actual, no qué puedo hacer yo, sino qué hace Dios por mí. Cómo Dios se acerca a mí. Qué es lo que Dios quiere de mí en esta circunstancia por la que yo estoy haciendo. Bueno. Gracias. 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 Gracias.